Plegones, el día de hoy voy a reaccionar al último video de Kim. Aquí ya traigo el video. Ahora sí, comencemos. Cabe resaltar que yo sabía que ella iba a tomar esta decisión hace un año, no dos años, Kimberly. Que ella prefiere mil veces estar en su casa trabajando con sus hijos. Si voy a ser muy sincera, yo tampoco creo que Kim regrese en algún punto de su vida. Tanta presión social, porque cada paso se le critica, cada acción que hace se le critica. No sé si estoy lista para hacer esto, pero aquí vamos. Plegones, el día de hoy voy a reaccionar al último video de Kim. Siento que está muy fuerte, la verdad. No lo he visto. Se van a decir, pero siempre están juntas, seguramente lo viste. No, no lo he visto. Ese video lo grabó cuando yo estaba fuera de casa. Siento que voy a llorar mucho. Y pues nada, tengo aquí un invitado especial que me va a acompañar a sentirme mejor. Yo prendí la cámara y él se acomodó. Ya. Creo que estoy dándole mucha vuelta al asunto. Y ahora sí, tengo aquí ya lista la tablet. Tengo por mi vida, no quiero verlo. Tengo el video aquí ya listo. Seguramente ustedes ya lo vieron por este punto del video. Déjenme aquí sus opiniones en los comentarios. Y también denle like a este video si les gustó el álbum de Kim. La verdad a mí me encantó. Siento que todo el esfuerzo se vio reflejado. El esfuerzo de muchos años. Tres años para ser más o menos exactos. Aquí ya tengo el video. Vamos a empezar que eso es lo más importante ahorita. Ahora sí, comencemos. Linduras, jamás pensé decir esto, pero me voy. Vengo a... ¡Suerte! ¡Ay, no! Jamás pensé decir esto, pero me voy. Bueno, lo voy a dejar correr y vamos a empezar con esto. Esta es la decisión más difícil que he tomado en toda mi vida. Este es el último video para mi canal. Os voy a extrañar muchísimo. Con este video voy a intentar dejarles claras las razones por las cuales decidí parar con esto. Espero que por ser el último video sea el tiempo y lo vean completito, por favor. Pero quiero comenzar agradeciéndoles por todo. Gracias por el cariño que me han dado por tantos años. Gracias por todos los sueños que me ayudaron a cumplir. Gracias por ser leales a mí y amarme tanto. Gracias por ser una familia para mí. Siempre lo recordaré como en una de las mejores etapas de mi vida. Yo sé que cuando sea viejita y me acuerde de mis linduras, siempre lo recordaré con una sonrisa en mi cara. Se los juro. Siempre. ¡Qué fuerte! Aún no ha dicho el por qué se retira, pero está muy fuerte, hermanos. Está muy fuerte, flebones. A muchos se les va la infancia, se les va la persona que ha sido su infancia. A mí se me va mi prima youtuber, pero me quedo con mi prima. Es evidente que siempre un cambio en tu vida es muy doloroso. No me imagino cómo me debió haber dolido tomar esta decisión. Bueno, sigamos con el video. Siempre, siempre tendrán un espacio reservado en mi corazón. Ustedes me han cambiado la vida y nunca me cansaré de agradecerles por tanto, pero tengo que ir. Tengo que confesar que esta decisión la tomé hace más de dos años, pero por ciertas razones tuve que esperarme hasta hoy. Quizá algunos de ustedes ya se esperaban eso. Cabe resaltar que yo sabía que ella iba a tomar esta decisión hace un año, no dos años, Kimberly. Yo sabía que querías tomar esta decisión, pero bien, entiendo. Sigamos con el video. Así que por el nombre de mi gira, muchos lo sospecharon. Se llama La Despedida porque además de despedirme en este video, me voy a despedir personalmente de las personas que colman los conciertos que hicimos y tenían ganas de ver un concierto solamente mío. Sé que también lo notaron con la primera canción de mi disco, en la cual expreso lo que siento. En ella me despedí de ustedes. Ese disco. Esa canción como la subió a todos, pero para mí es mi favorita del álbum, es mi canción más personal, digna por ahí. Qué bien que ella se esté dando el tiempo de no desaparecerse de redes por completamente sin que ustedes no sepan nada, sin dar ninguna explicación. Eso me parece muy responsable de su parte. Y sí, creo que se está retirando en el mejor momento de su vida, en el mejor momento de Kim Loaiza, pero bueno, sigamos con esto. Lo pasé aquí porque por muchos años se los tenía prometiendo y no quería irme sin cumplirles. También muchos habían notado que últimamente no he sido tan activa en mis redes sociales. Yo los leo linduras. Los he visto molestos. Los he visto retiamarme por estar tan distante de mis proyectos. Sé que se molestan porque en ocasiones no promociono mis canciones, porque ya no voy a premios, no voy a fiestas, ni revistas, porque doy muy pocas entrevistas, porque no acepto invitaciones a podcast. He visto cómo publican que ya no soy constante con las historias, que ya no hago lives. No estaban equivocados linduras. Hace tiempo que tomé la decisión de estar menos activa con tu carrera. Seguramente muchos pensarán que esto es una mentira o que es una estrategia, pero no lo es. Y reconozco que he estado mal por prestarme perdón si se han molestado conmigo por eso. Les juro que nunca lo hice con la intención de dañar a nadie. Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad me quitaría credibilidad a mi palabra. A ver, aquí ya hay dos temas. ¿Los quiere realizar comentarios? El primero es que, pues sí, Kimberly hace mucho tiempo dejó de importarle si estaba nominada o no, si le invitaban a una revista o no. Y creo que mucho de esto influyó el hecho de que ella ahora es madre. Eso le ha hecho querer cosas diferentes a lo que quería. O sea, realmente fue un parqueaguas para ella. Es difícil crear contenido teniendo hijos porque yo lo he visto. Es difícil para ella ser madre y ser, pues a la vez, una persona responsable en internet por lo que hace. Es mejor tomar esta decisión, pero qué difícil. Por eso, les juro que nunca lo hice con la intención de dañar a nadie. Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de ella y me quitaría credibilidad a mi palabra. Sabía que le quitaría validez a esta decisión. Que como ya les dije, la doblé hace tiempo. Sé que me debería llevar y no debería participar. Y sé que en este punto no me van a creer nada. Si no me quieren creer, es de todo su derecho. Los entiendo. Pero igual yo estoy cumpliendo con decirles que ustedes dudan de mi palabra que es producto de mi error por participar en esa estrategia. Y lo acepto. Pero aunque ahorita no crean que esto es real, el tiempo se encargará de confirmarles que esto no era el problema. Esto sí es real. Qué difícil. Aceptar que cometió un error con la estrategia de la infidelidad debió ser complicado. Pero creo que yo también tengo cosas que decir al respecto. Porque al final de cuentas, yo también me presté para ello. Pero bueno, continuaré con mi video y al final les daré una breve explicación. Lo más importante por la cual yo estoy tomando esta decisión es por mis hijos. No muchos me van a entender. Sabía, sé que muchos artistas prefieren lo contrario. Pero sinceramente, yo me rehuso a que mis hijos me los críen las niñeras. Yo no quiero perderme las niñas de mis hijos por seguir manteniendo una carrera. Muchos dirán que puedo hacer ambas cosas creando que estos últimos años lo he intentado. Pero simplemente no veo que se pueda. Este trabajo es muy absorbente. Por más que pasa y pasa el tiempo, mi ajena siempre tiene cosas nuevas. Siempre que pienso que puedo estar un tiempo más tranquila, más proyectos y compromisos me quitan ese escape que intento darme para mí y para mis hijos. Hace años que ni siquiera puedo vivir en un lugar estable. Fuerte. Mis hijos no ven a sus primitos porque siempre nos estamos moviendo de país. Nos la pasamos viajando, pero no por vacaciones. Viajamos por trabajo. Qué fuerte. Me ha tocado estar en esta situación con ella. Este comentario solo es para confirmar. En definitiva, no tener un lugar estable donde estar, donde vivir. Es complicado para mí, por ejemplo, como persona. Ahora no me imagino lo complicado que debe ser para ella y para sus hijos. No tener amigos porque realmente Juanito y Kim son niños que hasta la fecha han estado todo el tiempo jugando entre ellos. De repente tienen uno o dos amiguitos, pero es por temporadas. Y debe ser complicado porque yo recuerdo mi infancia con todos mis primos. Y para mí eso era muy feliz. Y ella también como que tenemos estos recuerdos de la infancia súper felices porque pues crecimos entre primos, amigos. Una infancia normal, vaya. Y gracias al trabajo de Juan y Kim, pues los niños no tienen una infancia tan normal como les gustaría. Tienen una infancia un poco más aislada que un niño normal. Eso es complicado. Eso es como muy complicado. Sé que existen personas que quisieran ir y que, claro, que estoy agradecida por todo lo que tengo. Pero quiero que mis hijos tengan una infancia normal. Quiero que les dejo pasar tanto tiempo en aviones para acompañarnos al trabajo. Hice la cuenta de los vuelos que hicieron mis hijos este año. Y ellos se subieron a 113 aviones este año. Casi el 30% del año. Súmenle todos los días de conciertos. Creo que no había caído en cuenta del tiempo perdido. Hemos pasado en aviones, pero bueno, es trabajo y al final de cuentas yo no tengo hijos. Y esos días de videos en los que estábamos ocupados. Sé que subirse en un avión no es la cosa más difícil del mundo. Incluso para muchas personas volar en aviones agradable. Pero cuando eres un niño tan pequeño como Juanito, como Kima, que solo quieren jugar, y en vez de eso los tienen que someter a varias horas en un asiento de avión con el cinturón, a varios procesos migratorios, tantas filas, tantos aeropuertos, tantas revisiones, tantos cambios de clima, tantos hoteles. Ayudar tantas veces de desesperación en los aviones y hasta recibir regaños de otros pasajeros. Tanta inestabilidad. Crea algo para ellos no es tan agradable. Muchas personas nos dijeron que los dejáramos con sus abuelas o con las niñeras, que nos fuéramos a la gira sin ellos. Pero una de las reglas de nuestra familia es dormir siempre con nuestros hijos. No queríamos que pasaran tanto tiempo sin sus padres. Por eso decidimos llevarlos con nosotros toda la gira y a todos los trabajos a los que teníamos que viajar. Eso es real. Yo creo que Kim en su vida nunca ha viajado a trabajo sin los niños y eso es. Parte del trabajo en equipo que hacemos es complicado tanto para el trabajo como para ellos como personas. Gracias a Dios tienen muy buenos niños. Esos niños son unos niños lindos, llenos de luz, muy educados. Se han tenido que adaptar a lugares que no son para ellos por estar con sus papás. Años no veo frecuentemente a mi madre ni a mi padre y mucho menos a otros familiares. Este año he visto a mi mamá solamente cuatro días en todo el año. A una de mis abuelas no la he visto ni un solo día en todo un año. Y por más que me esfuerzo por estar cerca de mi familia, siento que mi agenda y el trabajo que tengo por mi carrera se encargan de ocuparme más y más. Tengo años aplazando mi boda. En los últimos dos años supuestamente nos casaríamos después de las dos giras pasadas. Pero cuando han terminado las giras tenemos otros pendientes que se acumularon mientras estábamos haciendo conciertos. Y cuando supuestamente ya estamos libres ya es muy poco tiempo para hacer la boda como me gustaría. Y así siempre pasa con muchas cosas más de mi vida personal. Tengo muy poco tiempo para cosas personales porque la mayor parte de mi vida me paso trabajando en mi carrera. Ustedes saben lo importante que es para mí la boda. Yo siempre les dije que uno de mis más grandes sueños era casarme de blanco, pero simplemente el trabajo no me lo ha permitido. Quizá parece que soy totalmente libre de mi tiempo, pero no es así. Cualquiera pensaría que es fácil estar en mis zapatos, que no es para tanto. Sé que existen personas que están pasando cosas mejores o que tienen necesidades mucho más importantes. Y de verdad les mando un abrazo a todos los que están sufriendo. Pero si yo puedo hacer algo por mí, lo haré simplemente por amor propio. Yo sé que tengo muchas bendiciones. No digo que gracias a mi carrera tengo muchos privilegios. Pero lo malo es que todos esos privilegios, desgraciadamente, los pago con lo más valioso que tenemos todos los seres humanos. Lo pago con tiempo de calidad, lo pago con momentos de familia, lo pago con tiempo para mí, para mis hijos. En estos últimos meses han intentado que cambie de opinión. Mis amigos, familiares y mi esposo me dicen que no debería de perder todo lo que he logrado. Me dicen que soy la número uno. Qué fuerte. Creo en este punto que Kim estaría literalmente en su mejor momento como artista musical, sacando su primer álbum, teniendo buen debut, teniendo estos buenos números, estas buenas cifras. Y decidir retirarse en su mejor punto es algo difícil. Entiendo sus razones porque la he visto trabajar. Por ello la he visto trabajar por conseguir sus metas, por realizar todos estos sueños. La he visto muy contenta por tantas cosas que le suceden en la vida. Muy agradecida con ustedes. Pero también la he visto pasar momentos difíciles mientras está trabajando. La he visto estar preocupada, la he visto estar estresada. La he visto llegar cansada a su casa después de grabar todo un día un video musical y ver a sus hijos, que sus hijos quieren seguir jugando, quieren seguir estando con ellos. Y no tener las energías para poder estar tan presente como le gustaría. La he visto y sí que debe. Entonces esto seguramente es un duelo muy difícil que tiene que pasar. El hecho de decir adiós y ya no voy a trabajar también. Debe ser complicado en su vida, debe ser una decisión muy caótica. Pero bueno, continuamos. La reina que nadie se atrevería a ver tantos millones de seguidores. Pero yo siento que no estoy perdiendo nada porque yo siempre lo llevo de aquí. Para mí no son números. A mí nunca me ha importado ser la número uno. Si yo fuera interesada, no hubiera dejado de ir a premios nunca. Seguiría dando entrevistas. Seguiría a todos los podcasts. Porque yo sé que si fuera a todos esos lugares, sería mucho más éxito en mi carrera. Pero a mí me importa más el éxito en mi familia que en los premios. Yo prefiero ser la reina de mi casa que de las redes sociales. Yo prefiero ser la número uno, pero de la persona que más tiempo juega con Quima y Juanita. Yo quiero cumplirle a ellos. Quiero llevarlos a la escuela, ayudarlos con sus tareas, acompañarlos a practicar algún deporte. Quiero estar con ellos en estos años tan importantes en sus vidas. No me quiero perder su infancia por estar trabajando tanto. Esta carrera me gusta. Disfruto lo que hago. A ustedes les tengo un cariño especial. Los considero parte de mi familia. Pero siento que necesito pararlo. Pero creanlo que me gusta lo que hago. Y para ser sincera, siento que si no fuera mamá, seguramente seguiría trabajando con mi carrera. Y sé que probablemente hubiéramos logrado mucho más cosas porque estaría mucho más activa en todas partes. Yo me veía muchos más años haciendo videos, haciendo mucha música. Me veía haciendo giras todos los años. Pero la vida me dio un giro. Llegaron mis hijos. Creanlo que no los cambiaría por nada del mundo. Los amo como ustedes no se imaginan. Realmente me hacen muy feliz y quiero que nunca sientan que su mamá no está para ellos. Yo prefiero dejarlo todo por ellos. Por su bienestar, por su salud mental. No piensen que me voy porque no quiero trabajar. Porque yo puedo hacer todo lo que quiera, pero soy súper trabajadora. Sé que no han gustado. Que de hecho retirarme para dedicarme 100% a mis hijos también es un trabajo. No muchos saben, pero el trabajo de madre es muy grande. La diferencia es que... Ese trabajo dura 24 horas, amigos. Una vez tienes un hijo, mi vida cambia por completo. Y la entiendo. Ay, no, es que qué difícil. Sé que ella prefiere mil veces estar en su casa trabajando con sus hijos. Estar atendiéndolos. No saben lo mucho que disfruta hacerles un postre. No saben lo mucho que disfruta prepararles un lunch. Ver a dónde los va a llevar. Ver qué hacer con ellos. Que si tienen clases de gimnasia. Que si Juanito tiene clases de lo que sea. Sé que disfruta acompañarlos y vivirlos en cada momento. Y la entiendo. La entiendo por tomar esta decisión. En esta no te pagan con dinero. En el trabajo de madre te pagan con algo más importante. Te pagan con el amor de tus hijos. Muchos me dicen que sigan trabajando para que a mis hijos nunca les falte nada. Pero crean lo que yo quiero que les falte. Es su mamá. El regalo más bonito que un ser humano me pueda dar a otro ser humano no son los lujos y el dinero. Son momentos. Es tiempo de calidad. Es cuidado, atención, amor, risas. Espero mentir, peligro. Aquí me voy a cumplir cinco años. Ya casi tiene que comenzar a estudiar. Y cuando menos piense, Juanito, también tendrá que hacerlo. Ya necesitamos vivir en una ciudad solamente. Necesitamos formar un hogar. Necesitamos estabilidad. Mis hijos necesitan una infancia normal. Yo me he preguntado muchas veces. ¿De qué? Vean lo que les decía. Los niños necesitan una infancia normal. ¿Qué sirve lograr tantas cosas gracias al trabajo? Si no puedo disfrutar de lo más hermoso de la vida. Del tiempo en mi familia. ¿De qué me sirve tener una carrera por los cielos? Mi vida personal por los suelos. Sé que a muchos les va a doler mi despedida. Sé que es difícil de creer. Pero sí me voy a ir en el brazo. Yo a ustedes los amo mucho. Y tengo que confesarles que me iba a ir sin decir nada porque creía que nadie me iba a creer. Y de embargo, aquí estoy. Espero que lo entiendan mucho. Sé que muchos saben que lo mío es real. Sé que muchos me aman y confían en mí. A pesar de que muchas personas y también errores míos han cumplido su visión hacia mí. Yo sé que los reales me conocen y creen. También sé que algunos me conocen por polémicas, chismes que por años han salido. Pero yo me llevo en el corazón a esas pinturas que me aman. Porque algún día los hice reír. Porque los detuve. Y no sé, que era un momento difícil con algunos de mis videos. Porque todos te amamos, Kim. Te amamos. Mi música los acompañó en diferentes momentos de sus vidas. Me llevo en el corazón a esas personas que no les importa mi vida privada. A esas personas que no juzgan los errores de los demás. Yo voy con esas personas que me amo, que lo que les transmito a través de la pantalla. Esas personas que aman mi trabajo. Crean lo que lo he hecho con mucho amor para ustedes. Es difícil esto que estoy por hacer. Quisiera decirles que regresaré pronto. Porque he pensado que quizás me arrepentiré de irme, la verdad. Pero sinceramente, no creo regresar. Porque la razón son mis hijos. En lo que veo, cada vez me necesitan más. Y ellos cada vez que crecen exigen más tiempo con sus papás. También soy consciente que intentar regresar sería casi imposible. Ya que una carrera en la actualidad, sin trabajo constante, se apaga. Para muchos, estoy tirando años de trabajo a la basura. Pero creyendo que ganaré mucho en mi hogar. Y eso me llena de ilusión. Les juro que me duele porque sé que a muchos de ustedes les gusta lo que hago. Y disfrutan mi contenido, pero ¿qué duras? Si yo no pienso en mí y hago cosas por mí, ¿quién lo va a hacer? Yo entiendo si me quieren dejar de seguir en todas partes. Y eso, qué fuerte. La verdad, te voy a decir algo muy sincera. Yo tampoco creo que Kim regrese en algún punto de su vida. Me encantaría que ella regrese. Pero no es algo que a ella le gustaría en este punto de su vida. Y sé que muchos van a decir que se está retirando por polémicas. O se está retirando porque ella no puede. Van a tratar de desmeditar lo que ella ha estado tratando de comunicarles. Con otras cosas. Pero creo que ya es momento para ella ya aguantar tanta presión. Creo que Kim es de las pocas personas en internet que ha aguantado tanta presión social. Porque cada paso se le critica. Cada acción que hace se le critica. Cada no hace nada se le critica. Hace algo se le critica. Se embaraza se le critica. Se le juzga. Se le hace esto, se le hace lo otro. Kim en internet es una figura que causa mucho de qué hablar. Aunque no lo crean y aunque haya personas que vayan a decir que Kim no es relevante, claro que lo es. Pero sé que está tomando esta decisión por su paz mental y se le aplaudo. Sinceramente se le aplaudo. Que se molesten y se sientan tristes por mi decisión. Yo intenté complacer a mis dos familias, a ustedes y a la de mi casa. Pero ambas me piden más y más. Así como ustedes mostraban sus molestias al no verme activa con las cosas de mi carrera. Mis hijos mostraban que necesitaban más atención mía. Me quedaré en mi memoria con todo lo bonito que vivimos. Todas las palabras lindas que por años me han comentado. Todos los gracias que he recibido de ustedes. Todas esas personas que me dijeron que mis videos y mi música fueron una puerta de escape para sus problemas. Yo llevaré en mi corazón puras cosas lindas. Los voy a extrañar. Mucho linduras. Prometo de vez en cuando subir cosas a mis redes para que no me extrañen tanto. Pero subiré como cualquier persona que sube quizá una foto o grabar un TikTok a cierto tiempo. Pero ya no con esa constancia. Usaré mis redes como tú. Como cualquier persona. No como una creadora de contenido. Y de una vez les advierto que a mediados del próximo año, antes de que comience la gira, tengo que subir el deluxe de mi primer disco. Para los que no saben qué es un deluxe, es un anexo de canciones que te dejan en espera para agregarlas al mismo disco. O sea, por amor, tiene más canciones. Saldrán seis canciones más y otro proyecto que tengo mucho trabajando, pero no pudo. Eso no me la sabía, Loaiza. ¿Dónde la tenías guardadita? Salir antes de mi retiro es el de mi maquillaje, el cual sí va a salir. ¡Ya fue al fin! Tenía años trabajando su maquillaje. Otro proyecto que tenía inconcluso porque tenía muchas cosas que hacer. Y ya espero que salga, estoy muy emocionada por eso. Lo digo porque algunos cuando ven esas publicaciones, seguro dirán que yo había dicho que me voy. Y pensarán que estoy regresando. Pero no es así. Son proyectos que tenían tiempo trabajándose y no podría darles. Creo que ya lo dije todo. Espero que nunca me olviden. Yo nunca lo haré. Gracias por todo. Los voy a extrañar muchísimo. Siempre estarán en mi corazón. Dios mío. ¡Oh, no! ¡Qué fuerte! Dios mío, Dios mío, Dios mío, me diga mucho. Dios mío, Dios mío, Dios mío, me diga mucho. Es bueno, un beso. No sé si mataron, pero ahorita entre lágrimas me acordé de que el suéter que trae aquí no es el mismo del primer video. Pero hoy me dio más cosas. Dios mío, Dios mío, me diga mucho. Les mando un beso y nos vemos en los recuerdos. Os amo. Dios mío, 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 Dios empezó a dar más pistas de que se iba a ir cuando me enteré de la noticia la verdad les voy a ser sincera yo creía que ya no se iba a ir yo creía que no iba a dejar de hacer vídeos por lo mucho que los amo ustedes en redes sin embargo sé que todo tiene un comienzo y un final y hay etapas de su vida que empezaron hace algunos años como por ejemplo sus hijos ser madre es una etapa muy anhelada para ella y fue muy difícil tener que nivelar el trabajo y el hecho de ser madre y la entiendo en todo en todos sentidos si ella desea retirarse de redes sociales yo estoy muy feliz por ella realmente creo que esta nueva etapa que comienza a ser su etapa más feliz estoy y se lo dije a ella me siento un poquito triste porque en esta etapa de su vida no la voy a poder acompañar también sé que ahora les debo una disculpa a ustedes por haberme prestado para la situación sinceramente lo hice por ella y lo hice por amor como dice su álbum estés no estés en redes te amo mi chiquita te mando un beso hasta Miami pero sé que para ti y para mí y para muchos es mucho más importante tu familia y amo que te estés tomando el tiempo para ser una mejor madre para tus hijos amo que estés dedicando tiempo de calidad para tus hijos porque quieres hijos con infancia sana porque quieres hijos que no crezcan emocionalmente de lo que nosotros vivimos en nuestra infancia esta decisión la toma por amor y por eso el nombre de su álbum que me encantó de los comentarios me siento muy contenta por ti y eso es todo todo lo que tengo para decir estoy muy contenta de que al fin estés tomando una decisión por ti en el aspecto de ya no estar viendo qué es lo que quieren otras personas en redes sociales ya no está preocupada que porque si ahora te están diciendo que no estás haciendo nada por tu álbum no estás haciendo esto que si ahora hay comentarios negativos o no me siento muy contenta de que estés tomando esta decisión por ti por tu felicidad por tu paz mental y te deseo el éxito del mundo hoy mañana y siempre te amo mucho mi chiquita te amo y te debo muchísimo en cuestión de que siempre estuviste para mí siempre has estado para mí te prestaste a trabajar conmigo y eso es algo que yo lo agradezco gracias por ser una parte fundamental en mi proyecto gracias por ayudarme a formar esto con mis plebones gracias a tus linduras que han estado siempre ahí gracias pues nada nos vemos en un un próximo vídeo hasta la vista besos y abrazos estoy muy feliz estas lágrimas no son de tristezas son de mucha felicidad así que pues nada ahora sí nos vemos en una próxima edición bye